¡Suscríbete al canal! Contra Puppet Contra Toichica Esos tres animatrónicos se van a estar enfrentando el día de hoy Igual el día de hoy voy a darle el ganador Así que Tengo que ver bien quién va a ganar Así que bueno Voy a Empezar Pero primero vamos a poner a oficina de... No, esto está bien Y bueno, ahora sí vamos a empezar A ver Vamos a ver qué sale de esta batalla triple Así controlamos a dos animatrónicos de golpe A Mangle y a Puppet La canción Ah, Didi, qué onda Didi No te extrañaba para nada No, demonios O sea, ya... La caja, la caja, la caja Madre mía ¿Quién viene? ¿Quién viene? No sé quién viene 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 Así que estamos en peligro de extinción Vale, su chica viene Hoy chica me quita bastante tiempo para ir a las cámaras, eh Para darle cuerda a la caja de música Demonios Vale Toy, chica y Poppet están... Como que trabajando en equipo, ¿no? Contra Mangle Oh, Golden Freddy, ok Puso a Golden Freddy y... Diddy Ok, ok, ok Hizo su último ataque Toy, chica y Poppet están haciendo equipo, eh Puede que queden en empate ellos dos Bueno Vamos a... Continuar Vamos con la ronda dos Todavía no voy a poner distractores Bueno, voy a quitar a Golden Freddy No voy a poner distractores todavía Así que vamos con la ronda número dos Ponemos Power Generator Ven acá y opa Listo Controlamos Vale La caja, la caja, la caja, la caja La caja, la caja Uf Que toy, chica Madre mía, eh Maldita, Diddy Otra vez ¿Qué me vas a traer ahora, bebé, todo? No sé Ah, demonios Cerré la ventilación de abajo porque pensé que era Afton, eh Pero creo que no Casi me mata a toy, chica, eh Otra vez Maldición No No puedo Uy, uy, uy La caja como estaba, eh Maldita toy, chica Otra vez Y Diddy No sé quién puso Ni idea quién puso Diddy No, camina música sin querer No, camina música sin querer Ahí está Vale Ahora ha puesto a Rockstar Foxy tal vez Cambia la música otra vez sin querer Vale Vale Tú y chica ya no viene, eh Como que... Se cansó de venir y... Se cansó de venir y... Y ya no viene Tal vez Diddy activó a Rockstar Foxy O tal vez desactivó a Toy Chica porque no viene ya Toy Chica Vale 10 segundos Toy Chica último ataque Vale, pues no Ah, yo creo que ya sé quién gana Sí, sí, sí Digo que ya... Digo que ya sé quién gana Así que... Así que... Bueno, pues... Primero vamos a ver a quién puso Diddy Para empezar Y a ver... A Rockstar Bonnie Pues no apareció Pero... Yo creo que... Está más que claro quién gana Así que... Les voy a decir quién es el ganador En la tabla Ya estamos aquí y... Al quién gana es... Toy Chica Vamos a ponerles 3 puntos Popes vamos a descalificarlo Y... Mangle... También Y ahorita les explico el porqué Sí... Ganó... Toy... Chica Le ganó Toy Chica A dos animatrónicos A Popet y a Mangle Se preguntarán en Crafting ¿Por qué le ganó a Popet y a Mangle? A ver... Una... Porque Mangle... Este... Mangle atacó cuatro veces... En las dos noches O sea... Buh... Puppet atacaba muchas veces Casi casi se me iba... La... La caja de música Pero se me iba... Gracias a Toy Chica O sea... Si no estuviera Toy Chica... Puppet sería... Sería el más fácil de todos sinceramente... Y como Puppet es... Se controla demasiado fácil... Pues este... Lo descalifico también... A Mangle la descalifico y... La ganadora de esta ronda... Bueno... De esta jornada más bien... Es... Toy... Chica... Toy Chica es la maldita ganadora... De... La batalla de... Five Nights at Freddy's... De la última batalla de la ronda 3... De los cuartos de final... Esta animatrónica ya pasa a la semifinal ahora... Y... Hay dos Toys... Igualitos... Que hacen... Literalmente lo mismo... En la siguiente... Jornada... Que sería Toy Bonnie y Toy Chica... Fuá... Pero bueno... Si les ha gustado el video... Este... Fue una batalla bastante... Bastante épica... Porque... Puppet casi me mata algunas veces... Y Toy Chica igual... Pero bueno... Garoto y Chica... Así que... Si les ha gustado el video... Ah... Ya me estoy durmiendo... Tengo sueño... Si les ha gustado el video... Y... Quieren más... Ultimate... Gusto un like en el canal... Liga de Five Nights at Freddy's... En el canal... Den like... Suscribanse... Activen la campana... Comenten... Síganme en mi página de Facebook... Y... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!